Hola, muy buenas noches, hoy es martes 12 de octubre y este es el sorteo número 2914 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoria Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras. La aventura es a un billete de distancia, así es, con Lotería de la Cruz. Puedes ganar y participar no solamente en nuestro plan de crisis de mil millones de premios, sino que también te puedes llevar una foto espectacular. Vamos a conocer en este instante el feliz ganador de los cinco mil millones de pesos que es para el número 1, 1, 7, 0 y la serie es la 80. Verifiquemos juntos el número, número 1, 1, 7, 0, serie 80. Ahora funcionan de nuevo las baloteras porque vamos a conocer quién es el feliz ganador de esa espectacular moto, una moto de alto cilindraje que se pueden llevar esta noche con los de cruz. Así que cuéntenos aquí en el en vivo, en la caja de comentarios, cuál es el número que ustedes esperan esta noche, cuál es su número ganador de esa moto. Vamos a conocer el feliz ganador de la moto, número 6, 5, 2, 1 y la serie es la 25. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Además, no olviden comprar su billete de banderita en los puntos Lote Colombia y Gana en Medellín. Nos vemos en ocho días. Feliz noche. Feliz noche.